Antes de comenzar con el vídeo de hoy os quiero comentar unas sorpresitas que va a haber durante el mes de diciembre tanto en Instagram como también por Youtube. A los que me seguís por Instagram ya sabéis que desde el 1 de diciembre he empezado a hacer sorteos express, que son sorteos diarios. Esto quiere decir que cada 24 horas se termina un sorteo y se lanza el siguiente y va a durar desde el 1 hasta el 25 de diciembre. Así que si queréis participar en más opciones de sorteos os voy a dejar el link directo a mi perfil de Instagram en la cajita de información, aunque es muy sencillo, arroba mycrazymakeup. Pero bueno, como sé que no todo el mundo tenéis Instagram, también quería hacer sorteos por aquí por Youtube. Lo único que en este caso no puedo ser lo que son sorteos diarios porque me es más complicado lo que es la resolución, pero sí que van a ser sorteos semanales, ¿vale? Así que en esta primera semana de sorteos voy a estar sorteando, voy a repetir esta palabra durante todo el vídeo, pero como en Instagram no puedo escribirlo porque me salen... Los que me seguís ya sabéis lo que está pasando por Instagram, pero bueno. Aquí en Youtube puedo decir sorteo las veces que me dé la gana, sorteo, 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 sorteo. No creo que pase nada, pero bueno. Lo dicho, que por aquí por Youtube voy a estar sorteando una caja semanal, ¿vale? Así que el sorteo comienza hoy lunes y terminará el viernes a las 23.59 hora española peninsular. A esa hora haré la resolución del sorteo, que lo suelo publicar de normal por Instagram, y ahí lo que haré será mandar un email al ganador o la ganadora. Por eso es importante que cuando rellenéis vuestros datos en la encuesta de Google pongáis bien el nombre y el email, porque es la única manera que tengo de contactaros, ¿vale? Así que ahí, en el momento que saca la persona ganadora, le mandaré un email para que podáis mandar vuestros datos de envío. Una vez termine el sorteo el viernes, fin de semana modo relax, y el lunes comenzarán de nuevo con el sorteo que va a durar hasta finales de diciembre, ¿vale? Van a ser un sorteo semanal, cuatro cajitas en total, aunque a lo mejor la semana de Navidad hay una extra. Puede ser que salgan dos ganadores, pero bueno, lo dicho, que si queréis participar, el link directo a la encuesta está en la cajita de información, y yo os dejo ya con el vídeo. Tengo que hacer un cursillo de cómo aprovecharse... ¡Uh! ¡Qué gusto, por Dios! De tener las uñas largas, porque las tengo largas y soy incapaz de hacer nada. ¡Qué agustico! Cuando le quitas el plástico a la paleta, al móvil, a lo que sea, me encanta. Bueno, hoy soy incapaz de hacer una introducción, lo que es presentación al vídeo de hoy, porque lo único que se me viene a la cabeza es esta sombrita de aquí, de Huda Beauty, de la paleta nueva, que no, no me la he comprado, me la han mandado desde Huda Beauty, así que de primeras muchísimas gracias, porque no tenía pensado, la verdad, comprarme la paleta, lo sabéis. Pero es que estoy así como pensando en la introducción de, hola a todos, ¿qué tal? Hoy voy a enseñaros Revolution, Fenty, Hourglass, un mix de cosas, pero es que lo único que me viene a mi cabeza es, le quiero meter el dedo a esa sombra a ver qué es, qué hace, qué tono tiene, porque la paleta no la he querido ni tocar, para que de verdad mi reacción sea la primera vez. Pero es que no sé qué narices hay ahí en esa sombra, pero la pinta que tiene, no, es muy llamativa. Así que nada, chicos, que me callo. Diadema, un montón de cosas que probar, que espero de verdad que os guste el vídeo, y que vamos a comenzar. Y bueno, vamos a comenzar por el primer producto, que es el primer de Revolution, que es el nuevo que han sacado del mismo estilo que el puri primer que tienen para difuminar los poros, solamente que este se supone que va a dejar el aspecto más hidratante, ¿vale? Por eso también el packaging, algo que me encanta, como podéis ver, han puesto como gotitas, que además está en relieve, mola un montón, pero bueno, el primer visualmente luce exactamente igual que el otro, solamente que lo noto que es como más cremosito en textura, ¿vale? Así que se supone que este va a ayudar a difuminar toda esta zona, y a la vez va a hidratar la piel. Lo voy a aplicar en todo el rostro, porque la base de maquillaje que voy a utilizar ya la conozco, ¿vale? Entonces no voy a utilizar una nueva para probar el primer por primera vez, sino que prefiero utilizar una base que ya sé cómo funciona y sé lo que me aguanta durante el día para poder ponerlo a prueba. Pero, uuuh, mirad el glow que deja en la piel. ¡Qué bonito! A ver, que me emociono y ya no me salen las palabras. Vamos a ir resumiendo todo. Principalmente la textura me encanta. Es exactamente igual que el puri primer original de Revolution, lo único que como este tiene ácido hialurónico, pues es más hidratante y lo vais a notar como algo más jugosito en la piel, ¿vale? Además, una vez aplicado, como podéis ver, el glow que aporta es muy natural. No es que aporte un brillo como el Bear With Me de NYX, ¿vale? Simplemente es como un glow muy natural. Digamos que este primer estaría como en el intermedio. Va a ayudar a difuminar los poros de manera natural, va a ayudar a hidratar la piel como en el intermedio y aportar algo de glow. Esto quiere decir, si tenéis la piel muy seca, os hará falta a lo mejor un primer que hidrate más el rostro, ¿vale? Porque este puede que se os quede un poquito justos. Al igual que si tenéis los poros muy marcados, os hará falta un primer o aplicar mayor cantidad de producto presionando en esa zona, ¿vale? Entonces, me gusta porque es un primer intermedio y que además une como varios primers diferentes porque va a ayudar a difuminar la zona de los poros. Al ser hidratante también lo podemos aplicar debajo de lo que es la zona del contorno, la zona de la ojera, para también poder difuminar la línea de presión. Y luego a la vez, aporta un glow muy natural a la piel. Así que aunque no sea muy de los extremos de hidratar y difuminar los poros, me ha encantado la textura. Y va a pasar al cajoncito de la mesa porque de verdad es que me gusta. La piel se te queda súper suavecita. Lo puedo aplicar en todo el rostro porque el original de Revolution, como es un poco mate en toda la piel, no puedo. Y me gusta un montón. Me encanta. Estoy muy contenta con este primer. Así que el primero, vamos bien. Bueno, vamos a continuar con las cejas. Y en vez de probar un producto nuevo de cejas, lo que también quiero incluir en este vídeo son las brochas de Body Shop, ¿vale? Me enviaron varias brochas, tanto de rostro como también para maquillar los ojos. Así que quiero probar algunas de ellas en el vídeo de hoy. Y vamos a comenzar por esta de aquí, que es para poder maquillar las cejas. Tenemos el lateral con la parte más de corte biselado, ¿vale? Para poder ir marcando la mirada con el producto en crema. Y por otro lado viene también el gupillón para poder ir pinando e integrando el producto. Lo que voy a utilizar es el Cabrow de Benefit en el tono número 6. A la hora de maquillar las cejas con un producto en pomada, lo que me gusta hacer es coger una pequeña cantidad con el pincel y descargar en la mano. De esta manera luego voy cogiendo la cantidad necesaria y también dejamos el pincelito lo más fino posible para que las líneas sean finitas, ¿vale? Deciros, el cepillo es increíble. Me gusta mucho el pelo y me gusta muchísimo el corte para poder ir maquillando tanto lo que es marcar la parte externa de la ceja como también crear pelito en algunas zonas. Y el gupillón no araña. Bien, me encanta porque, o sea, es súper suavecito, también no es muy grande, es chiquitito, pero viene muy bien para poder ir pinando la ceja en el momento que lo vas trabajando con el producto y así que se quede todo más integrado. Pero me gusta muchísimo porque es cómodo de aplicar, no pesa para nada el pincel y luego me gusta tanto el pelo que han utilizado para una parte como también el gupillón. Así que la primera brocha está bien. Vamos a ver después de probar todas cuáles son las que más me gustaría o más os recomiendo, pero si buscáis así una de cejas, esta la trabaja muy bien el producto empomada. Continuamos con la base de maquillaje y en esta ocasión no vamos a probar ninguna nueva, sino que vamos a utilizar las brochas también de The Body Shop y tenemos dos para probar, así que dos lados de la cara. Por un lado tengo una que va a ser un acabado más natural, es de doble fibra y es una brocha más sueltecita, ¿vale? No lleva mucha cantidad de pelo. Y en la otro lado voy a utilizar la que es Full Cover, ¿vale? Que es una brocha mucho más densa, el pelo además es diferente, pero me gusta porque tiene la densidad perfecta por si de verdad queréis ese Full Cover en la piel y conseguir la mayor cobertura que tiene la base de maquillaje, esta brocha sería la mejor para poder aplicar el producto. De base voy a utilizar una que ya conozco, que es la de Catrice, la True Skin. Los dos lados se han trabajado estupendamente y el acabado de la piel la verdad que es perfecto. Bueno, la base de Catrice es que me flipa, o sea que sabía que el acabado iba a ser bueno. Pero lo que sí que he podido notar es que me ha resultado mucho más fácil la aplicación con la brocha Full Cover que con la brocha más natural. Con esta brocha siempre me pasa lo mismo. Como es tan larga, a la hora de aplicar el producto, como podéis ver, se gira demasiado. Y en cambio la que yo utilizo de Smashbox es más cortita, entonces tiene como un poquito más de densidad y me resulta más fácil la aplicación. Entonces este largo, aunque no parece, parece una tontería, pero este largo para mí me cuesta el más tiempo estar difuminando y sobre todo el intentar evitar las líneas que te pueden crear. Porque hasta que tú consigues trabajar toda la base de maquillaje con esta brocha es como que tienes que aplicarlo como varias ocasiones. Entonces si esta hubiera sido un poquito más corta, solamente el blanco hubiera estado como en la parte de abajo, creo que me hubiera gustado también mucho como aplicaba la base porque hubiera sido más rápido. En sí, las dos la han aplicado estupendamente. Ahí no puedo decir nada. Simplemente que esta la aplico antes y con esta tardo un poquito más hasta que me gusta el acabado de la piel. Pero en los dos lados la base de maquillaje queda súper bien y además es que esta base, o sea, es que queda estupendamente en la piel. Me encanta. No es full cover, así que también tenerlo en mente. Pero con esta vamos a conseguir mayor cobertura porque coge mayor cantidad de producto y con esta va a ser mucho más natural. Bueno, continuamos con el rostro y ahora vamos a pasar a la paleta de Hourglass, la edición navideña que además esta paleta me parece que está ahí muy rebajada en la web de Sephora España, ¿vale? Como os voy a dejar todos los graces en la cajita de información lo podéis mirar ahí pero me parece además que ayer lo estuve mirando y estaba rebajada. Estas paletas las sacan todas las navidades. Tienes esta que es la grande de 6 y luego también la de 4. A mí me gustan muchísimo porque la veo una muy buena opción tanto para tener una paleta completa y utilizar los polos para poder iluminar y sellar también alguna zona del rostro y también abajo tenemos bronceador y los coloretes. Si las queréis regalar a alguien, si queréis probar la marca de Hourglass y obvio individualmente esto sale mucho más caro, las paletas están de lujo. Así que voy a utilizarla pero como lo pone en las instrucciones de la paleta, ¿vale? Y así pues lo vamos a aplicar en los productos de la misma manera que supuestamente hay que aplicarlos en la piel y vamos a empezar por los dos unos, ¿vale? Que además te pone que mezcles los dos números unos y este lo tenemos que aplicar en la frente. Y ya que estamos voy a ir utilizando también otra brocha de The Body Shop que esta sería la de iluminar. Ahora, siguiendo las instrucciones la siguiente aplicación sería la del bronceador y lo vamos a aplicar pues como lo pone en el diseño tanto en la parte de la frente, pómulo y también la barbilla. En el paso número 3 tendríamos la aplicación del colorete y vamos a utilizar los dos que vienen en la paleta. El colorete derecho como habéis visto lo he aplicado con la brocha de The Body Shop y a la hora de coger el producto sí que he notado como que se desmigaba mucho pero en sí no es el producto de Hourglass sino que la brocha es demasiado dura, lleva mucho pelo aunque luego cuando lo tocas no parece tanto pero sí que lo noto como que agarra demasiada cantidad de producto y ya luego como que no lo trabaja tan bien. Que también puede ser porque yo estoy acostumbrada a mis brochitas de Smashbox pero esta ha cogido muchísimo mejor el producto no se pierde tanto pigmento y a la hora de aplicarlo en la mejilla como que lo puedes difuminar muchísimo mejor. Obvio este colorete como podéis ver da tono, ¿vale? El otro lado es mucho más sutil y es muchísimo más natural pero me gusta mucho más aplicar este tipo de rubores utilizando brochas más suertecitas y no tan potentes como la de The Body Shop pero bueno mejillas aplicadas. Y el por último tendríamos el paso número 4 que sería la iluminación, ¿vale? Así que vamos a utilizar el último tono de la paleta. Y me he iluminado el arco de cupido porque lo pone en la tarjeta. Si lo pone en la tarjeta se hace número 4 arco de cupido. Se ve, ¿no? Así que me lo puedo iluminar si quiero que a mí me gusta mucho como queda. Pero bueno aquí tendríamos ya trabajado todo lo que es el lado derecho utilizando la paleta con los coloretes el bronceador y todo. Digo el lado derecho porque el iluminador es que ya sé que tengo hoy un iluminador pero es que tenía que probar este de Revolution ya mismo así que hoy voy a probar también el otro. Pero bueno como podéis ver este sería un acabado pues como un glow más natural de la piel. La brocha para aplicar el iluminador sí que me ha gustado mucho más que la de colorete. Creo que de momento las que he probado con el colorete sería la única que me ha hecho mucha gracia pero la de iluminador también la ha trabajado muy bien y es que a mí las paletas de arro las me encantan es que me gustan muchísimo me flipan así que esta os la recomiendo y más ahora con las rebajas muchísimo mejor para vosotros para quien se lo queráis regalar para lo que os dé la gana son increíbles me flipan esas paletas. El otro iluminador que quiero probar es de Revolution y es uno de los nuevos tonos que han sacado que es el Peach Lights. Creo que tenía la esperanza que fuera como el Just My Type también de Revolution de la misma línea porque ese es increíble y es súper intensito y precioso. Lo único que este no lo veo un tono peach sino que lo veo rosa. O sea ¿de dónde viene el tono peach? Si esto es rosa. Es que rosa o sea por favor eres rosa te pongas como te pongas esto es pink light no peach light tengo ahora mismo el iluminador rosa en la cara me quedo mil veces más con el lado contrario o sea me gusta mucho más el lado de Hourglass aunque el glow es bonito o sea una cosa no quita la otra la iluminación es increíble la fórmula me encanta pero el tono no o sea el tono me sigo quedando con Just My Type que creo que es de mis favoritos pero es que este vamos a intentar solucionarlo un poquito porque además quiero grabar otro vídeo o sea por lo menos que ya que con el color te se va a notar y con este no se aprecia tanto pero es que no me llama mucho el tono rosadito en la mejilla ahí de glow bueno creo que voy a tener que hacer un mix de iluminadores ha llegado el momento voy a hacer un super zoom porque creo que no voy a voy a esperar a hacer un super zoom y así que podamos ver todos a la vez como es el toqueteo de esa sombra la textura porque es que incluso parece como un poco gel cremosa porque el resto se ve se ha acabado en polvo pero esta no es que me causa mucha curiosidad esa sombra no sé muy bien como narices la habrán hecho pero me causa mucha curiosidad deciros antes de nada yo esta paleta ya sabéis que no tenía pensado comprármela y no me la he comprado me la han enviado desde Huda Beauty así que también muchas gracias pero después de probar durante muchos años las grandes y las pequeñas me gustan muchísimo más las pequeñas la calidad de las sombras creo que son muchísimo mejor y el precio es muchísimo menor y la verdad es que las disfruto y de las pequeñas yo creo que tengo casi todas en mi colección porque es que me flipa la paleta que sale paleta que me compro porque me encantan pero las grandes o sea de las que he ido probando ninguna me ha conseguido como enamorar al 100% para el precio que tiene la paleta esta de tonos tengo que deciros que es de las que más aproxima a mis gustos ¿vale? porque tenemos tonos morados tonos más marrones cálidos tonos marrones que están como el intermedio en el moradito algunos dorados o sea que en sí la paleta es como de mis tonos y en sí me fliparía pero después de haber probado otras es como que me aguantaba un poquito así que vamos a hacer un super zoom y vamos a toquetear la sombra clave que tiene una pinta muy rara y ahora vemos ¿estáis preparados? es que no sé si en cámara se va a apreciar pero es que se puede ver los puntitos como a varios niveles es que es muy rara o sea el resto de sombras me flipan pero es que esta es rara y cuando digo rara es rara vamos uy es como húmedo es en gel ay dios no sé si quiero mirar esto que es ya empezamos con los productos en crema la verdad es que no he visto ningún review de esta paleta vale también tengo que decirlo pero ya empezamos con los productos en crema para con productos en polvo no por favor no lo sé bueno según estoy viendo detrás hay 18 sombras y un poco pues te explica los acabados que si el mate estas que son como efecto mármol las que tienen también el acabado más intenso metálico con mucho glitter que esas tengo ganas de meter el dedo ya y la susodicha se puede utilizar con el dedo o con una una brocha que sea como rollo esponja para un acabado como más brillo e intenso en la mirada o también si simplemente lo quieres utilizar por si solo lo aplicas en el parpado móvil la cosa es que este producto es rollo no aceitillo pero es rollo bálsamo entonces esto se te va a mover en el pliegue del párpado en dos segundos como lo apliques encima de un producto en polvo se te va a mover si lo aplicas solo se te va a quedar ahí marcado este sería el típico producto que lo puedes aplicar para una foto lo haces así preparado te maquillas lo aplicas haces la foto y dices hasta luego ya está hecha pero para lo que es el día a día no no y aparte es que las sombras se van a caer ahí es que lo estoy viendo lo estoy viendo pero bueno aparte de esa sombra que ya estamos viendo que no me hace mucha gracia voy a tocar algunas del resto es que son cremosas es que porque metes sombras en crema ahí dentro o sea por favor mirad la intensidad de la paleta es súper bonita de todas formas os voy a enseñar los oches por supuesto para que lo podáis ver pero esta de aquí de arriba que tiene ese efecto metálico es como entre dorada y rosadita es muy bonita la sombra así que nada chicos vamos a hacer un zoom y vamos a maquillarnos con algunas sombras de la paleta para este maquillaje voy a comenzar como siempre por la cuenca vale me gusta mucho aplicar este paso porque da definición y a la vez también ayuda a ir difuminando el resto de sombras y este tono tengo que deciros que es perfecto porque simplemente le da un poquito de sombreado y nada más ahora vamos a continuar con los dos morados primero el más clarito que lo vamos a aplicar como si fuera un eyeliner pero así vesecito vale voy a descargar la mayor cantidad de producto y luego ir difuminándolo tanto en la línea inferior como también como degradándolo al final del rabillo y lo que voy a evitar es aplicarlo en la zona de la cuenca y una vez tenemos ese tono difuminado continuaríamos con spicy que es más intensito y este color me encanta y con este vamos a darle como más intensidad y profundidad al maquillaje de ojos ahora vamos a pasar a las sombras clave vale así que voy a comentar primero por el tono con brillo que es please me que he intentado aplicarlo con la brocha de The Body Shop pero no ha habido suerte así que directamente hemos pasado a la opción del dedo que es la mejor y lo que he hecho es aplicarla primero en la parte del centro que es un color como marroncito con glitter en el dorado muy bonito y luego en la zona del lagrimal obvio me tenía que ir a por este rosa melocotón según también como incide la luz que también queda super bien y lo que voy a ir haciendo es como ir difuminando e integrando todos los tonos después de tener como el ojo trabajado vamos a iluminar el lagrimal y el arco de la ceja utilizando Flower Power que es una de las sombras que tiene ese acabado más mármol y esta he decidido aplicarla con la brocha y se ha trabajado bien vale con el dedo también lo podéis trabajar bien pero con la brocha lo permite bueno una vez terminado el maquillaje de ojos que la verdad es que me ha gustado mucho como ha quedado me encanta ese rosita así como cerca el lagrimal y el morado como rollo eyeliner y aparte a ver el pestañón que llevo postizo también hace mucho vamos a decirlo pero que me ha gustado como ha terminado el maquillaje de ojos pero bueno después de esto comentaros las sombras mate me encanta porque no se desmigan y se difuminan super bien el pigmento es increíble hay algunas paletas que es como que coges el producto y cuando descargas te quedas sin nada de pigmento en la brocha esta en cambio no puedes coger bien el producto descargas un poquito y lo que te queda lo puedes ir aplicando e ir modulando me ha gustado también el poder combinar los dos moraditos para darle como primero digamos que una zona un poco más sombreada y luego la intensidad con el tono spice que me ha encantado como ha quedado ya lo que es mezclado con el eyeliner y también en el nido inferior ahora me pasa lo mismo que con todas las paletas grandes de huda beauty las sombras con brillo que son alucinantes y me flipan es que no se pueden aplicar con brochas sobre todo con este tipo de brocha tiene que ser con un pincel de silicona vale uno de estos duros que con ese si que vas a poder coger bien el producto pero con este tipo de brochas al final cuando intentas agarrar el producto para aplicarlo es como si nada y es lo que me ha pasado con la brocha de The Body Shop que es como si no hubiera aplicado nada y en cambio una vez aplicado con el dedo mirar que es súper bonita no he utilizado ningún tipo de primer ni nada vale porque quería de verdad valorar la intensidad y como era la pigmentación de esas sombras y la verdad es que es alucinante lo único que si no os importa el trabajarlo con el dedo estupendo si de verdad soy de las que os gusta trabajarlo con brocha va a tener que ser un pincel de silicona porque con las brochas normales hay algunas sombras que no pueden agarrar bien el brillo que he utilizado Flower Power que lo ha aplicado en la zona del lagrimal se ha agarrado bien aunque si lo aplicamos con el dedo obvio va a tener mayor intensidad vale ahí también lo digo pero esta por lo menos la de efecto mármol si que se aplicaría bien con un pincel normalito vale entonces a resumidas cuentas los tonos me gustan vale como se han difuminado y como se han trabajado me gustan ahora ¿pagaría lo que vale esta paleta teniendo las mini que me flipan y que las puedo trabajar sin problemas? todavía creo que no vale y la paleta o sea me la voy a quedar porque a ver me la han regalado me encanta y me gustan mucho las sombras pero valorando en si me la compraría o no yo creo que todavía no me la llegaría a comprar porque a ver esta de aquí ya que la paleta me la quiero quedar la voy a o sea no depotar o sea voy a meter ahora cuando pueda algo y voy a sacar todo lo que hay ahí en esa sombra porque va a ser un acúmulo de polvo básicamente y es que no lo voy a utilizar o sea esa sombra así a no ser que lo queramos aplicar como labial vale que te puede dar un toquecito no está mal pero no en una sombra en una paleta no me llama no me llama las sombras me gustan pero viendo el precio que tiene y sobre todo después de probar las mini de Huda es que me sigo quedando con las mini no lo sé ya me comentaréis vosotros si habéis pecado con la paleta comentadme vuestras opiniones pero es así me encanta el maquillaje pero no sé por qué todavía estoy como que no sé qué hacer y bueno para terminar ya con el review y el vídeo de hoy hoy tenemos el set de glosses de Fenty Beauty de navidad antes de nada habéis visto los nuevos que van a sacar hay uno de este de mi estilo ese va a caer fijo pero bueno yo cada año cuando sacan los set estos de glosses si no son de los tonos que repiten año tras año me los suelo comprar vale porque estos glosses son alucinantes me acuerdo cuando empezaron a salir os voy a contar la historia mientras que destrozamos el paquete pero cuando salieron por primera vez claro yo decía no me voy a gastar un dineral en un gloss porque no me gustan los glosses pero claro después de probar el mini fue como ostras pues va a ser que me voy a tener que comprar el grande y a raíz de ahí pues si saca uno grande que me gusta me compro el grande si saca uno mini que me gusta me compro el mini porque la fórmula de los glosses de Fenty son increíbles así que nada chicos vamos a pasar a los swatches it's cold outside but the fire keeps us warm we can't spend the night underneath the mistletoe and I've gotten you a present that I put under the tree tomorrow it is Christmas the first for you and me the snow is falling down and the storm is on its way but as long as you're around everything will be ok cause all I wanna do is spend this holiday with you tomorrow it is a ver son glosses vale así que como habéis visto el tono es muy sutil y es muy natural desde el más clarito hasta el más intenso que es el que llevo ahora mismo simplemente le da como un poquito de color al labio y luego por supuesto ese efecto brillo gloss pero cómodo porque no es pegajoso no es de estos que haces así y se te pegan los labios no el pelo se te va a pegar si como con cualquier gloss de ese estilo pero los labios no se te pegan y la verdad es que son cómodos de llevar y me gustan muchísimo aparte estos de que es un regalo de navidad muy bueno ya vamos adelantando vídeos navideños pero aparte de eso también si queréis hacer como detallitos para el calcetín a lo mejor que hagáis o cosas así también lo podéis ir dividiendo y como poner tonos que a lo mejor le gusta a la persona que se lo vais a regalar pero de verdad es que a mi estos set me parecen muy buenos y con este tamaño mini o sea os da gloss pa tiempo y nada chicos con esto de aquí tendríamos terminado ya el maquillaje el review y por supuesto el vídeo de hoy así que de verdad espero que os haya gustado ver el paso a paso de este maquillaje y conocer algunas de las novedades que tengo en lista para enseñar porque prepararos que los cajones vienen llenos o sea esto de prepararos que vienen curvas más o menos pero bueno de todos los productos que he puesto a prueba en este vídeo aunque luego os enseñaré el clip de final del día no os preocupéis pero principalmente el que quiero recomendar es el primer de Revolution me ha encantado si no tenéis la piel de los extremos de muy seca o muy grasa con mucho poro os va a encantar hidrata da un poco de glow natural y de verdad es que unifica y difumina muy bien la zona de los poros así que esto lo recomiendo la paleta de Hourglass un sí o sea aparte de que está rebajada por favor me encanta la paleta navideña de Hourglass cada año que sale año que la tengo que pecar porque es que es alucinante y me gusta mucho la idea de que incluyan los coloretes el bronceador y también los polos para poder iluminar sellar el maquillaje y darle un poco de glow al rostro así que está recomendada ni que mencionar set de glosses de Fenty me encantan aparte de que también el precio y lo que estamos obteniendo está muy bien pero me gusta mucho este tipo de formulación y me gustan mucho los tonos de los glosses así que estos también estarían en la lista de recomendaciones ahora en el intermedio voy a meter principalmente el iluminador de Revolution no por la fórmula porque la fórmula me encanta es que es rosa y pone peach me han timado o sea lo siento mucho pero me siento timada porque yo me lo compré porque pensaba que era melocotón y esto no es melocotón entonces es lo único que tengo que decir lo metería en la lista del negativo de Kenny de Blas pero si os gusta el iluminador rosa esto os va a encantar si queréis un iluminador potente intensito y de Revolution Just My Type es el mejor tono de todos así que pues eso es que me han timado es que me siento timada es que no me gusta ese iluminador en tono rosa odio los iluminadores rosas no me gustan y luego a ver de las brochas de Body Shop están muy bien vale hay algunas que bueno esta de polvo no estoy segura si he enseñado el clip en el vídeo porque no estoy segura si lo he grabado o no esta de polvo es normalita es sencillita como muchas brochas que podemos encontrar vale normalita esta de colorete no me ha gustado nada porque es como que ha desmigado demasiado producto y no me ha gustado la aplicación las de iluminador y base de maquillaje no han estado nada mal al igual que la que he utilizado para poder aplicar lo que es la pomada de cejas que no me salía también me ha gustado así que las brochas están bien dependiendo del uso que le vayáis a dar o del tipo de pelo de densidad lo típico ya somos un poco pijoteras en ese aspecto dependiendo de lo que busquéis pues puede que os encajen mejor no están nada mal pero yo con todas pues obvio no me quedaría me quedaría con las que más me encajan a los productos que yo utilizo y nada con eso tendríamos un poco como mini review de todos los productos que hemos utilizado en este vídeo así que ahora os voy a dejar el clip del final del día para que podáis ver como terminan tanto las sombras como los productos en polvo los glosses obvio no van a durar son glosses pero bueno os podéis ver así un poco como termina todo el maquillaje y nada chicos espero de verdad que os haya gustado ver este vídeo os recuerdo que en la caja de información os dejaré cupones de descuento los links de los productos que he utilizado al igual que los productos que no he mencionado también estarán en la cajita de información y ya me comentaréis vosotros que opináis de todo lo que hemos puesto a prueba en este vídeo si hay algo que habéis probado hay algo que os llama la atención comentadme así que nada si os ha gustado ver este vídeo darle a me gusta suscribiros al canal y activar la campanita para notificaciones y yo os espero aquí en el próximo vídeo chao virginal